Buen provecho, ustedes y nosotros, al aire, a partir de este momento, Jo Fabián Junior. ¿Cómo van las redes? Cuénteme qué es lo que hay. Bueno, va bueno. ¿Cómo está la página? Va bueno todo. Mucha gente lo está llamando, está de madrugada, tú vas a tener que apagar ese teléfono. No, no le hacemos caso a esa hora, hay que dormir. Es difícil, hay que dormir. Sí, hay que dormir, pero nada. Cuénteme, ¿qué es lo que hay? Todo bien, hoy es viernes. ¿No hay una pregunta hoy, no? Siempre la preguntica. ¿Usted sabe que no se puede quedar? Atenta, Grisel. Pero antes que todo, si no me siguen, me imagino que algunos y otros no, vaya ahora a Instagram. Sí. Jo Fabián Junior, o a Facebook, si no le gusta Instagram, y denle al botoncito de like en Facebook. Mire, la pregunta que hice la última vez que vine, ¿cómo se llama la policía en España? ¿En España fue? Sí. No, yo dije en Bangladesh, pero eso es lo mismo. Bangladesh, correcto. ¿Cómo se llama la policía en Bangladesh o España? Yo pienso que policía, porque policía es policía donde quiera. No, es más fácil de ahí. ¿Valbuena, te la sabes? ¿Policía, policía? No. No. Ok, es bien sencilla. Usted se está yendo muy lejos, por teléfono. ¿Cómo se llama? No, pues si yo quiero ver a la policía en la calle y lo llamo personal. ¿Cómo se llama la policía en ese país, por teléfono? Está muy sencilla. ¿Cuál? 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 Y me voy con la otra, con la de hoy. Mire qué fácil. Y la voy a decir cuando terminemos el segmento. Ah, correcto. Ok. ¿Qué se necesita para encender una vela? ¿Qué se necesita para encender una vela? Nunca es tan fácil como parece. ¿Qué se necesita para encender una vela? Cuando termine el segmento, me la puede decir. Bueno. Ok, vámonos con este individuo. Para que usted me diga si es honesto o es un descarado. Vamos a ver. Mire lo que él hizo. Esto fue aquí. Dele sonido, por favor. Sonido, por favor. Díganle. Que me disculpen. Yo le pido una gran disculpa, mi hija. Dale desde el principio, por favor. Dime, hermano, ¿de qué es que lo acusan? A mí me acusan de robo. ¿Y qué te tiene que decir con eso? Nada, que yo le robé, pero yo lo siento mucho. Que me peidone y que me disculpen. Yo le pido una gran disculpa, mi hija. Que ella es mi prima. ¿Y qué fue lo que usted se robó? Todo eso, mire, yo me robé. Todo eso que está ahí me robé. Raúl, mire, todo eso, mire. Todo eso. Lo único que falta es la cortina que están dando daniza. La cortina, el pilón. Aquí. Ahora yo le pregunto. Si es un descarado, ven aquí, o es honesto. Hay que meterlo preso por ladrón. Es sincero. Pero la pregunta es si es honesto o un descarado. La ley habla de que robaba preso. Claro. ¿No está detenido ya? Sí, preso. Está detenido. Que le apliquen la ley. Mire. Vea qué sinceridad. Ah, sí, yo le robé a Grisel. Ajá, ¿y qué es eso? Usted que es licenciado en Derecho, yo le voy a recomendar a Jan Alain que contrate a este señor, a este abogado. ¿Usted se acuerda del caso que pasamos acá y se hizo viral de la dama que le sacó una pistola al taxista? Sí, sí, sí. Miren lo que él dice. Yo no sé si tú un abogado como ese. La picaría de la Vega con Carmen Delia Acevedo para presentarla como quedamos. Y allá hablamos con el picar asistente de la procuradora Ralu. Y no hay ningún tipo de orden contra ella, ni siquiera una denuncia. O sea, que aquí lo que ha habido siempre es prensa. Y queremos informar que Carmen Delia Zapitola, que sacó una pistola de juguete para los atracadores. ¿Qué era de juguete la pistola, dice él? ¿Qué era de juguete? ¿Qué era de juguete, dice él? ¿Qué era de juguete, dice él? ¿Qué era de juguete, dice él? ¿Qué era de juguete, está la violación, está la amenaza? Que ellos llamaron a la base y eran 400 pesos, ¿no, mijo? Ajá. Dice él. Entonces, Jan Alain, usted necesita un abogado así. Además, que tiene que ser de juguete. Como quiera va preso. ¿Va detenida como quiera? El peor todavía. Bueno. Es de juguete. Eso no tiene nada que ver. Está la tentativa de atraco. ¿Y cómo no sabe que es de juguete? No, pero no importa. Vamos a suponer que sea de juguete, que los paralelos tienen que ver eso. Hay una tentativa de atraco o de robo. Va preso. Va detenido. O va presa. Bueno, Jan Alain, dale para atrás. Ese no. Mire, sinceridad ante todo, ¿verdad? Es uno de los valores que siempre debemos tener. Sí. Pues me gustó lo que hizo esta dama. Vamos a escuchar. Mire la sinceridad de ella. Nosotros queremos que nos escuchen a nosotros también. ¿Qué fue lo que pasó también? Nosotros somos de aquí. Prácticamente todos somos, no nacidos, pero criados aquí. Tenemos pila de años aquí. Aquí todo el mundo sabe lo que se mueve. El que coge su cuarto, quien vende droga y quien no vende droga. Nosotras somos cueros todas. Y nosotros tenemos que pagar peaje. Sinceridad ante todo. Gracias. Ella estaba protestando en una comunidad aquí en la República Dominicana. Ven aquí ya. Y me gustó la sinceridad. Vaya, le gustó que ella diga, nosotros somos cueros todas. No, eso lo está diciendo usted. Yo pienso que debían decir, somos hijas de Dios. Pienso yo. Mire. Porque pasa que quizá yo estoy pasado ya. No son hijas de Dios. ¿Eh? Ella no va a decir eso. Yo creo que me gusta la sinceridad. La sinceridad. Yo, usted está. Tremenda sinceridad. Usted está cogiendo ese pedacito. Me había gustado que diga, nosotros todas somos profesionales que nos preparamos y servimos a la patria. Vea, vea, vea qué sinceridad. Pero, ¿para qué patria? Todas somos cueros vagabundas. Por Dios. No, no estoy de acuerdo con eso. Sí, la sociedad es más sincera, la de hoy. Vaya con la sinceridad. Pero que está bien, que apliquen la sinceridad. Ok, ya, tranquilo. Que digan que son profesionales. Oiga. Que son hijas de María. Que están en la iglesia. Que siguen a Dios. Que son profesoras. Que están orientando. Vea la sinceridad. Oiga la sinceridad. Ok, está bueno, ya. Aquí somos todas cueros vagabundo. Eso no tiene madre eso. Pero es que somos. Escúchame. Eso no tiene nada de malo. No, no, está bien. Ellas no le hacen daño a nadie. Señores, es verdad. ¿Quién es malo eso? Doña Chea lo dice. No le están haciendo daño a nadie. Esta generación piensa totalmente diferente. ¿Cuántos años usted cree que tiene esa dama? ¿Eh? Esa tiene su 40 ya. Ese que está en pantalla tiene como 60 ya. Lo que me gustó es la sinceridad. Eso es lo que me gustó. Mire, se tiró el coba. ¿Sabe qué es el coba? Control de bebidas alcohólicas. Correcto, correcto. Pero allá en el norte. Mire lo que pasó en Florida. Adelante, Rubius Park. Mire, llegó la policía. Aparentemente llegó con los perritos. Y no en la playa que están. Sí, en la playa. Está prohibido ir a la playa en Miami. Déjenme explicar para que escuchen, entiendan. Llegaron los policías, aparentemente, con los perritos que detectan drogas. Ah, bueno. Y se mandó todo el mundo. Mire, parecen hormiguitas. Ah, pero eso es normal, Grisel. Nada malo. Países desarrollados, tú sabes. No, pero esto lo hacen aquí también. Dale desde el principio el video. Mire. Mire, hormiguitas, parecí. Llegaron con los perritos. Adelante, Rubí. Ok. Bueno. Bueno, el que corrió por algo fue. Quizás no quería que lo detuvieran. El que no tiene leche, no tiene sospecha. Pero yo hubiera corrido también. ¿Qué sabe uno? No hay. Mira, abro debate. Las damas, los padres, están preparados para hacerle esto a sus hijos. Dale play al video. Ah, ese no es que va. Ok, déjelo ahí. Déjelo ahí, ok. Yo le explico. Ese es otro. Ese es otro. Mire lo que pasó esto en Florida. En una carrera. Tremenda galleta que le dio. Véalo ahí, mira. Pum. Invitando a Willis. Invitando a Willis. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque iba de primero. Tú no me va a ganar a mí. Me va a invitando a Willis Millar. Sacarlo y preso. Dale otra vez, dale otra vez. Mire. No, yo lo, ya, ya, el que le dio la galleta perdió y va preso por fresco. Bueno, ya, pero mire, pero mire esto, dale, 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 dale. Óyeme. Ajá. No, no, por ese tipo. Invitando al actor. Es la ambición. Mire, yo le digo. Quiere ganar y como el otro va adelante, le doy un percozón. Ese va detenido, como usted dice. Eso fue. Pero seguro tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar preso. Y aunque llegara adelante, perdió y ganó el otro. Es un deporte. Es un reflejo de lo que se me la vida dice. Pero vamos a poner un micrófono a Jordi para que se integre. Que a él no le gusta sentarse aquí. Vámonos con el otro. Pero manda más fuego que Rusia a Ucrania. Mire, ahora sí, dale con el otro. Estamos con Rusia. Ok, dale pausa, dale pausa, dale pausa, dale pausa, espérate, dale pausa. Ven aquí conmigo para explicar. Ya saben que hay unas clases que le dan a los niños. Sí. Para que aprendan a defenderse. En dado caso de que se caigan en una piscina y usted no esté ahí. Sí, sí. Entonces, abro debate. Adelante, Rubí. Mire, usted como madre, usted como padre, estaría preparado para hacerle eso a su hijo. Dale play al video, ahora sí. Dale sonido. Mire. Grisel, dígame usted. Y eso es un asunto de preparación. Pero usted estaría preparada. Mire, 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 mire. Esa es la madre que está al lado ahí por si acaso, porque lógicamente. Sí, pero el niño está. Pero ellos tienen la capacidad de eso. Exactamente. Ellos flotan. Pero ahora yo le pregunto. Balbuena, usted hubiera hecho eso. Sí, eso lo hubieran hecho con nosotros. Cuando nos vamos en Yola, no nos ahogamos. No, no. Ah, véanlo ahí. ¿Cómo fue? Enfócame a Balbuena. Es verdad. Enfócame a Balbuena. ¿Usted tiene el micrófono ahí? Sí, sí. No, no, pero se escucha. ¿Cómo fue la cosa? En los barrios pobres. En los barrios pobres. Si nos habían enseñado a nadar, cuando nos vamos en Yola, no nos ahogamos. ¿Y usted se va a Yola? Ese no está parqueado ahí. Con sonido. Como quieren, ¿eh? Arriba de la rueda, pegado al cordón, al revés. No, 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 no. Ya lo hay. Ya, y uno quejándose aquí. No, no. No, no, no. Arriba de la rueda, pegado al cordón. No, no, no. ¿Tú sabes por qué está, señores? No, se estacionó mal. Para no robar la batería. Para no robar la batería. Se le roba a Balbuena. No, claro que se va en Buena. Que el carro está mirado con las cuatro gones para arriba. Para que no le roba la batería. Miren. Tremendo análisis. Vámonos con el otro. Dele play al otro. No tiene más. Para explicarle de una vez. Ok, dale con sonido. ¿Cuál es el culpable, por favor? Oh. El que se estrelló. Tiene un camión, ¿no? Sí. Un camión, mire, mire. Claro, el que se estrelló. ¿Cuál fue el culpable? El que se estrelló. El que se estrelló. ¿Cuál fue el culpable? El que se estrelló. El que se estrelló. Se estrelló. Exacto. Ahí va. Culpable, culpable, dígame. El que rebasó. El carro. Sí. Bueno, ya usted sabe. Dios libra a uno. Estamos en el aire con Jo Fabián Jr. Usted busca su página en las redes y todos esos temas se amplían. Claro, claro. Mire, el dominicano lo hace como sea. Me gusta que el dominicano inventa todo. Y si no puede, intenta hacerlo. Dele play al video. Usted va a entender. Una vez con sonido. El dominicano lo hace como sea. Oye, nosotros hacemos como sea. Mire, mire. El dominicano lo hace como sea, mire. Ese es tanque. Ahí es un tanque ahí. En una patineta. En una patineta. Pero el tanque de gas está lleno vacío. Bueno, no importa porque tiene que traerlo para atrás otra vez. Él va a llenarlo. Mire cómo lo lleva. Con una bicicleta y una patineta. Exacto. Bueno. Cuando se va a mitad de la comida. Claro. Mire, venga aquí ahora. Por eso se recomienda tener dos tanquecitos. ¿Cuándo se puede? Sí, cuando se puede. Pero es un tipo. Es difícil. No inventamos la vacuna del COVID, como dicen. La verdadera. Vamos. Seguimos. Mire. Mire lo que pasó con esta maestra. Le aplicó la de Jack Veneno a esta estudiante. ¿A dónde fue eso? Mire, le voy a decir ahora. Esto fue en Bauruco. Mire. En Bauruco. La maestra se cansó del estudiante. Parece que estaba dando carpeta. Y le hizo la de Jack Veneno. Dale del principio, por favor. Mire. Estaba, como quien dice, aburcando. No sé. Dígame, ¿qué usted opina de eso? Valbuena. No fue algo como planeado. Fue planificado. Ajá. Fue para buscar cosas en las redes. Sí, está bien. Sí, está bien. Pero ¿y si pasa eso de verdad? ¿Qué pasa? Vamos a esperar a qué pasa. ¿Qué se hace en ese caso? Exacto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que le den su cocotazo. Jamás, jamás. No, no. El profesor debe tener el orden en él. No, no. Pero el estudiante. El estudiante debe respetar. El estudiante debe respetar. El estudiante debe respetar. No, no es necesario llegar hasta ahí. Pero hay momentos en que un estudiante... Porque hay que ver el momento. Se puede... Yo no defiendo... Óigame, yo no defiendo... En estos tiempos es necesario. Yo no defiendo la situación, pero son asuntos de los tiempos. Hoy viene un muchachito de una galleta, un profesor... Exactamente. Y viene el papá a reclamar y al profesor también. Y somos seres humanos. Y luego va el papá de vagabundo. Exacto. Que hay que darle una peli y meterle a presión. Vamos con los cocotazos en su turno. Sí, yo voy con los cocotazos. Hay que estudiar. Sí, pero espérese. Quizás nos extendemos. No, no. Hay gente que... Ah, que tú intervienes mucho. Pero hay que intervenir. ¿Por qué? Porque cuando usted dice yo estoy de acuerdo con los cocotazos. Yo estoy de acuerdo. Como legalizando... No, no, no. Usted va muy lejos. Mire, esto está claro. Cuando iba al colegio... Este es el día hoy. A mí me llegaron a dar mi cocotazo. Claro. Y a mí también. Y a mí también. Escuche. Pero eso no es la regla. Escuche, espérese. Que este es el pedacito que vamos a subir a YouTube. A mí me llegaron a dar mi cocotazo. Ajá. ¿Usted sabe qué decían mis padres? Ajá. Se daban otro. Iban al otro día. Mire, yo voy con usted. Dele más duro al alto de tu emotivo. ¿Qué cosa fue? Exactamente. Y ve como yo sabe. ¿Tú sabes por qué? Porque te daban los cocotazos para corregirte, educarte y enseñarte. Vamos con los cocotazos. Hoy en día los papás van a... Los papás van a... Mire, ¿quién es ese? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Hasta Rafael... Vuelve a lo conocido. ¿Quién es el otro? Vámonos con el otro. Dale con el otro. Son varias fotos, por favor. Pásala rápido. Dale con el otro. Otra foto. Michael Jackson. Michael Jackson es un artista. Sí, sí. Murió hace mucho. Ok. Ramón Orlando. ¿Qué hace él? Cantante, músico. Cantante, músico, director, arreglista. Arreglista, arreglista. ¿Y ese quién es? Romeo. Ese es Romeo Santos. Amigo de Jordi. Vámonos con el otro. Ese es el cantante, ¿verdad? Ese qué es. Ay, ay, ay. Bad Bunny. Bad Bunny. 21 de octubre, vamos por allá. Ok. Esos son cantantes todos, ¿verdad? Ajá. Vámonos con el otro. Ya usted está terminando ya. Mire, ese es el baterista de Maná. Espérese. Dele con el otro. Espérese todavía. Qué cosa buena. ¿Ese quién es? Aldo Bencorme, el doctor Tailla. Pacheco. Ese es Pacheco. Jody Pacheco. ¿Cantante o músico? Director de orquesta, cantaba, hacía coro. Músico, músico, músico. Pepinero. Ese, Héctor Labo. Héctor Labo. Músico, cantante, cantante. Cantaba Héctor Labo. Y tocaba también Maraca. Y ese soy yo que también soy músico, ¿verdad? Para que la gente sepa. Ya dañó el segmento. No, pero ese. No dañó el segmento. Está pagando payola. Vamos a terminar con el video que viene. Espérate, ya usted viene. Todo eso tiene en común que son cantantes y algunos músicos. Sí. Me incluyo yo. Usted es músico. Entonces, ahora vamos. Si tú te lo sabes, es músico. Pero usted toca la puerta. Yo toco batería, toco mi bajo. Bueno. Entonces, tenemos al maestro de todos. Oye, ni Johnny Ventura, ni Juan Luis Guerra cantaron como este que viene a continuación. Déle play al video, mire. Cuanto, ¿cuanto te tira? Cuanto le tiraste a la policía? Ellos son coches. ¿Cuanto, cuanto? Como cincuenta a cinco. Ellos tienen pania de trece. Yo no quiero que me pongas la mano. ¿Cuanto te lo tiraste? Listo cantando lo que hicieron. Ellos frenaron a ello. No me agrave. ¿Cómo es eso? Yo soy ladrón y yo andaba con él. Estamos buscados a ellos en vivo. Tú te tiras del policía entonces. Mira, ellos fueron capturados porque están implicados en un homicidio de un sargento. Entonces él está cantando. Él se le ganó a todo lo que presentaron. A Romeo, a Valdón. Ahí está mencionando él hasta los vecinos que no saben nada de eso. Nos vemos. Espérate, espérate, ya. No vamos a poner más, pero vengo aquí. ¿Qué padre es el doctora? Mire, se me quedaron ahí siete vallas horas para que usted lo vea porque está muy bueno. Y la respuesta, espérate, a la pregunta que hice es, ¿qué se necesita para encender una vela? Fósforo. No, nunca es tan fácil. Nunca es tan fácil. ¿No se la saben? No, dale. Que esté apagada. Bye, bye. Ajá, bye. Gracias, adiós. Santo Domingo.